Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece que se filtra la primera imagen in-game de Call of Duty Black Ops 3 Todavía no está muy seguro de si es real o es falsa, yo creo que sí que es muy posiblemente que sea real La ha hecho Charlie Intel, con lo cual es una fuente bastante buena, MP1 First también Con lo cual yo creo que gana credibilidad la imagen, en la imagen lo que podemos ver, como bien podemos ver, pues aumentados y demás Un juego futurista, con robots por el fondo, no sé si esto sería el modo historia, me imagino que sería el modo campaña y demás Y bueno, pues eso, una pinta futurista, ¿no? Con, como diríamos, con un mundo posapocalíptico parece, ¿no? Por lo menos ahí hay una gran masacre, con humo saliendo de todos los lados y demás Tampoco la imagen tiene una calidad que sea pollita, fina, ni nada por el estilo Aunque, como digo, el domingo saldremos de dudas y veremos más gameplay Me imagino que en esta simple foto, ¿no? Pero aquí pues ya se confirman varias, varias cosas, ¿no? Podríamos decir, como digo, pues vemos ahí una especie de exoesqueleto O aumentos y demás, que bueno, que recubren el cuerpo de varios soldados Así que bueno, nada más chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao